Juega Michel con Manolo Sanchís Convertido por Benito Floro en un lateral también muy ofensivo Y es Iván Zamorano el que tiene que venir a buscar los balones Ahí tiene al chileno con dos contrarios Viene el centro de Toril, sin embargo No llegó a aprovechar la ocasión Luis Enrique Sin embargo es saque de esquina para el Real Madrid el tercero Para el equipo de Benito Floro El Atlético de Madrid que acaba de marcar en Eslovenia frente al Maribor Cuando se cumplen 23 minutos Alfredo acaba de marcar para el Atlético de Madrid Y hayan visto el lanzamiento, era de Toril Ese tiro que se ha marchado alto Toril a pesar de que la realización de la televisión rumana Diría que ha sido Alfonso el que recuerden fue en el minuto 11 Autor del único gol que por el momento campeana el marcador Por tanto marchan bien las cosas para los dos equipos españoles Que hoy están en competición Aquí en este encuentro Politécnica de Timiso ahora 0, Real Madrid 1 Gol de Alfonso Y el Atlético de Madrid que se está imponiendo también por un gol a 0 en el encuentro de Recopa Gol como acaban de oír hace unos instantes Conseguido por Alfredo De nuevo el Madrid a la carga Michel, el envío largo para Luis Enrique Ahí llega Lassa Con Barbosu se va Lassa Pero al final el jugador rumano No ha visto otra forma de romper ese ataque Que cometiendo falta Sobre el jugador Donostierra del Real Madrid Muy relajado el equipo español Toril de nuevo el que va a poner la pelota en juego Recordemos que les estamos comentando este encuentro Con la señal que nos llega hasta Torre España Porque por problemas técnicos de origen allí en Rumanía No puede llegar a los comentarios de nuestro compañero Luis Fernández Desplazado allí Ha señalado falta el colegiado polaco Boichi O posiblemente fuera de juego Puesto que si se nos ofrece esas estadísticas De los tres fuera de juego señalados hasta el momento Sería fuera de juego Recordemos que nosotros Las imágenes que disponemos son las mismas Que ustedes tienen en sus hogares El Real Madrid de nuevo intentando salir Al contragolpe Pero de momento Ese Era Popescu Y falta señalada por el polaco El lateral derecho Vargas juega Con Kraswin El número 10 Día Unescu Mete dentro del área el balón Una de las pocas ocasiones en las que han llegado hasta ahí Los jugadores rumanos Y ahí está el lateral izquierdo Que es interna Ha tenido dificultades Ricardo Rocha Porque era de presumir que El jugador se hubiese tirado para simular el penalti Al final cortó con rotundidad Ricardo Rocha Y la pelota ha salido a saque de esquina Primer saque de esquina Que votan los rumanos En el centro de Kraswin Y el remate del dorsal Número 7 Barbosu China Ahí es El primer tiro a puerta De este jugador De centrocampista De 24 años Del Timisoara Remató de cabeza Ahí lo vamos a tener ocasión De ver repetido Una falta de entendimiento De la cobertura Del Real Madrid Un fallo en el despeje Y el remate De China Hace aproximadamente unos 4 o 5 minutos Que el Madrid se ha relajado algo más Y esto está dando alas Y permite moverse con mayor soltura A los pueblos rumanos Por todo el campo También era muy difícil mantener Ese dominio y esa agresividad en el juego Que nos ha ofrecido el Real Madrid Desde que se inició el encuentro Hasta ahora Cuando faltan 2 minutos Para que lleguemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video